Promocionar y desarrollar la vocación y el espíritu emprendedor del alumnado de la UPV es uno de los objetivos fundamentales del Aula Fundación Bancaja Jóvenes Emprendedores UPV que se ha creado entre la Universidad Politécnica de Valencia y la citada Fundación. Los responsables de ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración que establece las líneas que incentivan el emprendimiento. Nosotros hemos detectado dentro de la Universidad Politécnica que hay un gran apoyo a los jóvenes emprendedores por eso este programa específico con ustedes, con la Universidad, es porque hemos detectado esa actitud que tienen. La colaboración entre la UPV y la Fundación Bancaja se inició en 2007. Este Aula se gestionará desde la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y desde el Centro de Investigación en Gestión de Empresas, CEGEA, de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Bataller será su director. Todo lo que es la parte de emprendedurismo parece más lógico encauzarlo a través de la Facultad de ADE que también cada vez nos estamos abriendo más hacia lo que son las dobles titulaciones y dentro de este tipo de iniciativas tiene mucho sentido el encadenarlo ahí. Y luego también CEGEA como Centro de Especialización en Gestión de Empresas pues también parecía que era lo más lógico. La Fundación Bancaja aportará 15.000 euros en dos años para la realización de las diversas actividades del Aula surgida en colaboración con la UPV. 정도ó ya lo demás. . . . . ¡Suscríbete!